Y lo que tenemos aquí en Thunderwood Finaliza el segundo lugar en la Serie A del año pasado Luis, Luis Franco Dubra Seau Se enfrenta al toro el Coyote Vamos a ver a Luis Franco con el Coyote El toro número 3 Atención de acciones Es la marca de Gran Douglas, el Whisky Que nos trae la bolsa de Luis Franco Pide vuelta, vale favor, salen exigentes Hay un lado Luis Franco que está dando la vuelta En el foro de la Ciudad de la Universidad Luis Franco va a tener un lado de la final Es un lado de su toro, ahí está preparando la bajada Un aplauso para el maquero Señoras y señores, el cronome es 12.9 Y hay tiempo para Luis Oye compañeros, ya vienen a ir a la Ciudad de Toco